Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora voy a hablarles en esta ocasión de Lamborghini porque Lamborghini muestra la primera imagen de su Hypercar para circuitos con el sello de Squadra Course y bueno, será un modelo exclusivamente creado para la pista con un V12 atmosférico de 6,5 litros con una potencia de 830 caballos fuerza y un apartado aerodinámico de gran nivel para ofrecer la experiencia de conducción más pura y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, desde hace un tiempo sobrevolaba la posibilidad en la marca de Santa Cata Bolognese que esta automotriz lanzara una Hypercar, una posibilidad que se volvió más pausible cuando el pasado año Stefano Dominicali dejó caer que lo estaban considerando bueno, ahora llega la confirmación oficial con un anticipo en forma de imagen y video de un nuevo y espectacular modelo que se ha anunciado en la World Finals de Lamborghini Squadra Course que el reciente fin de semana se celebró en la pista española de Jerez de la Frontera y bueno, aún no hay muchos detalles al respecto más allá del revelador teaser que viene junto con esta información pero lo que sí se sabe es que será un modelo creado exclusivamente para las pistas de carreras por Lamborghini Squadra Course que es la división de competición de la automotriz italiana de Santa Cata Bolognese que lo fabricará en el centro de estilo de dicha ciudad italiana será una edición limitada con un apartado aerodinámico de gran nivel y también mecánico llevando a un nuevo nivel el motor de 6,5 litros tipo V2 atmosférico de Lamborghini que ofrece una potencia de 830 caballos de fuerza que estará asociada a una transmisión secuencial marca X-TRACT de 6 velocidades y a un innovador autoblocante mecánico que permitirá regular su funcionamiento en forma dinámica en función del circuito de las condiciones del asfalto unido a este conjunto mecánico está una suspensión cuyos brazos están directamente conectados a esa misma caja de transmisión para así ofrecer una relación rigida-espesa a gran nivel bueno, como puede verse, bueno, esta imagen contará con una moderna carrocería que no parece estar derivada del modelo aventador y que contará con detalles como un enorme alerón trasero, una toma de aire sobre el techo y un muy bajo capó delantero con doble toma de aire que hace pensar en un futuro hypercar para Le Mans o como algunos rumores sugieren, aunque aquí Lamborghini habla de un modelo para pista pero sin una competición bueno, habrá que esperar un poco más para conocerlo con todo detalle y descubrir que este nuevo modelo solo para el circuito está más cerca de un Pagani Sonda R o un Ford GT MK2 o de que un Aston Martin Valkyrie o un Mercedes-Benz AMG One como parecía en un principio bueno, hay que estar atentos y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao y bueno, hay que estar atentos y bueno, con esto me despido